Guaman y sus amigos Ha llegado la hora de dar rienda suelta a mi plan más diabólico Operación Canto del Sueño Y lo tengo perfectamente planeado para el canta conmigo de mañana Bueno amigos, hoy nos divertimos mucho en el rancho de risas del señor Chuckles Y esa es toda la diversión que tenemos para hoy Pero no se olviden de sintonizar el show mañana porque tendremos un canta conmigo Hasta la vista amigos Si Aquaman en efecto hasta la vista Es hora del sol y sonrisas, arco iris y pecesitos Participa con otros niños en el show de Aquaman y sus amigos Oh yeah Oh Mm-hmm Rápido, reúnanse aquí Para ver la belleza de la maldad en acción ¿Será el fin de Aquaman? Mantente en sintonía para ver la segunda parte del show de Aquaman y sus amigos En instantes Cantaro, seguido por Proyecto Zeta Cartoon Cartoons de Cartoon Network ahora tiene una anfitrión diferente cada semana Esta semana será Burbuja Cartoon Cartoons tiene una anfitrión diferente cada semana Y esta semana seré yo, Burbuja Gracias por repetir lo que acabo de decir, Burbuja Además verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoons Todo esto y más No te pierdas Cartoon Cartoons El viernes a las 20 por Cartoon Network Ya estamos de vuelta con Aquaman y sus amigos Por favor, dinos tu plan, Lex Es simplemente genial Luces, Shita El micrófono ha sido conectado directamente a un transformador eléctrico Cuando Aquaman empiece a cantar 12.000 voltios de electricidad lo freirán como tocino Y en ese mismo instante Un rasgueo en las cuerdas de la guitarra provocará una explosión Que lo hará a pedazos Y si eso no es suficiente Una luz de 150 kilos misteriosamente caerá del techo Aplastándolo Seguida por un montacargas fuera de control Una cobra mortífera Más electricidad y el montacargas de nuevo Esta vez conducido por la cobra mortífera No Puede Fallar Pero pensé que el plan se llamaba Canción del Mal ¿Están listos para cantar? Y uno y dos Y dos Y dos Bien niños Eso es todo por hoy ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Por favor no! ¡No! ¡No! ¿Me cobras? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿dónde está manejando este montacargas? ¡Ay! ¡Lo siento mis piernas! ¡Acuándan! ¡No!